Música 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 Mi Diosa mía, mamá, no coge la venta de mi cruz, no coge la venta de mi cruz, no coge la venta. Tú sí que vale, tú sí que vale, tú sí que vale, tú sí que vale, tú sí que vale. ¿Y sabéis de verdad? Estoy contento. Estoy... Muchas gracias. De estar aquí en mi tiempo, ¿verdad? Estuvimos contentos y volvemos. Bueno, ahora vamos a continuar con otra sorpresa. Ahora voy a cantar un tema que en el programa no lo he cantado con la orquesta, pero a mí me encanta. Es una copla que a mí me llena. Me encanta y lo de este mundo. A ver si la mano se... ¡Vamos a ver! Me encanta, te voy a cantar... ¡Vamos a ver! Te voy a cantar entre mis planas y todas las cosas, me ha cantado, me ha cantado, me ha cantado por ahí. Lo que a ti te pasa De lo que te amaré Reino de mi casa Tu madre la prometo Hacia donde estés Dime lo que te amaré ¡Olé! Dime lo que te amaré Dime lo que te amaré ¡Ay, dime, 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 dime la verdad! ¡Olé! 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 y ahora me voy a sentar y ahora i a a a a ¡Ay, dime lo que te haré! ¡Dime lo que te haré! ¡Ay, dime lo que te haré! ¡Ay, dime! ¡Ay, dime! ¡Ay, dime lo que te haré! ¡Ay, dime lo que te haré! ¡Mientras que a mi mano me va ¡Qué bonito, hijo!